hola mis amigos de latinoamérica en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un equipo muy muy especial para se poner en su sistema de audio de open show y de su caja bob aquí tendremos la consola mezcladora de audio taramps t0302 es una consola mezcladora de audio que tiene tres entradas y dos salidas donde podemos hacer los ajustes más finos los ajustes más rápidos en su sistema de audio principalmente para uso en su open show y también en su caja bob vamos a ver en detalles cómo usar todos los paneles así vamos a ver en detalles sus ajustes de audio sus entradas y saídas y también su panel de alimentación y de accionamiento primero vamos a ver las imágenes de él bien amigos como vimos en las imágenes aquí tenemos una consola mezcladora de audio que tiene tres entradas y dos salidas de audio de entre estas entradas de audio tenemos una una entrada balanceada xrl y también tenemos entradas rca como también tenemos entradas j10 así podemos usar con micrófono también podemos usar con equipos de audio que tiene salidas rca ok y para su salida tenemos una salida principal que va directamente para su sistema de audio y también tenemos una salida auxiliar que puede ser usada en otro sonido en otro sistema de varias maneras ok vamos a ver en detalles los panel de ajustes y de entrada de audio bien aquí tenemos los panel principal de la consola donde tenemos los panel principal de la consola donde tenemos las entradas de audio tres entradas donde tenemos las dos salidas y también los ajustes de audio de estos canales vamos a ver en detalles los sistemas de entrada de audio aquí tenemos en los canales canal 1 una entrada xrl para micrófono que no tiene que no necesita de phantom power tenemos también en paralelo a ello una entrada line para conector j10 en los canal 2 tenemos una entrada rca y también en paralelo con ello una entrada j10 y también en los canal 3 lo mismo las entradas rca y lo conector rota 10 aquí tendremos la suma de los canal 1 y 2 siempre la suma es resultante para lo sistema ok ahora vamos a hablar en detalles de los canales y sus ajustes aquí tenemos los controles de ganancia de entrada de cada uno de los canales canal 1 2 y 3 sus controles de ganancia tenemos aquí sus controles de ray así para los agudos mid ray para los medios altos mid low para sus medios bajos y low para los bajos entonces tenemos cuatro ajustes para la ecualización de los canales aquí tendremos desde una atenuación de 15 db hasta una ganancia de 15 db para cada uno de ellos y aquí tenemos los controles de ganancia de salida de cada uno de los canales y aquí tenemos un botón para accionamiento de lo mood del canal y también la indicación de clipping y de audio cuando se tiene audio en lo canal lo verde se encende. Cuando se tiene clip, se palpebrea lo rojo. Y cuando se acciona lo MUT, se enciende lo rojo. ¿Ok? Estos ajustes son hechos en los tres canales de manera independiente. Un detalle muy importante en el ecualizador de cada uno de los canales. Aquí tendremos RAI para los agudos, que es en la frecuencia de 18k, 18.000 Hz. En lo mid-RAI tenemos la frecuencia de 2.400 Hz. En mid-low tenemos 240 Hz. Y en lo low tenemos 30 Hz para su ecualización. Aquí tenemos lo volumen master y un BU indicador de sinal de salida, donde tenemos la indicación de clipping de salida. También tenemos aquí lo control de ganancia y de fase de la salida auxiliar. ¿Ok? Vamos a ver las salidas. Aquí tenemos las salidas de audio, donde tenemos una salida principal. Generalmente, ella es usada directamente para un procesador o crossover del sistema, donde tenemos la salida RCA y también Rota 10 en paralelo con ello. Y también tenemos una salida auxiliar, donde vimos lo control. Aquí podemos usar para otro sistema de audio, para otras formas, otras maneras de uso. ¿Ok? Ahora, vamos a ver su panel superior, donde tenemos la alimentación, accionamiento y también sus remotes. Aquí tenemos lo panel de alimentación, accionamiento y remotes. Para su accionamiento tenemos aquí un botón encendido y apagado. También tenemos un conector para alimentación, donde podemos sacarlo. Si queremos usarlo para un sistema profesional, podemos usarlo con una fuente, dos de gochos, en el consumo de un imperio. Y para uso en su sistema automotriz, podemos usar directamente con su conector, donde tenemos lo positivo y lo negativo. ¿Ok? Aquí también tenemos un conector para lo remote. Sí, aquí tenemos un conector para lo remote, donde podemos tener remote in, que viene directamente de su estéreo. Y aquí, remote out. Y aquí, remote out. Para hacer lo accionamiento de los amplificadores y de los otros equipos de audio. ¿Ok? Bien amigos, como vimos, en sus detalles, este es un equipo muy, muy bueno para se usar en su torre de control de su Open Show, como también podemos usarlo para controles rápidos de ecualización de su Open Show. Y también en su carabob. Así, tendrán en su mano, el control completo, completo de su sistema. ¿Ok? Un punto muy importante, tenemos aquí en su embalaje, su QR Code, que es un código que con su mobile podemos accesar la página de Taramps en la Internet, donde tenemos en su página, todas las informaciones sobre las características y su funcionamiento. Y también lo principal punto, tenemos acceso a su manual. Así tendremos todas las informaciones para sacar al máximo del producto. ¿Ok? Bien amigos, ¿le gustaron de los productos? ¿le gustaron las informaciones? Como vimos, es un equipo muy, muy especial para uso principalmente en su Open Show y también en su carabob. Con él tenemos lo control fino, lo control rápido de la ajustes de frecuencias de intensidad en su mano. Ah sí, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribid aquí abajo y no olvides de suscribir en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si te gustó del video, deja tu like. ¡Hasta la próxima!